Salud y vida, salud y vida, la gente, y nada más, aquí nos encontramos de este lado, gusto saludarla, los saludos especiales, oiga, apenas le había mandado saludos, bienvenida, gusto saludarla, gusto saludar gente bonita que nos acompaña, ya están disfrutando de su postre, aquí los postres de Pazelería Casmar, los saludos especiales. Pazelería, si yo como te recuerdo, y en mil locos de cero, le pido a Dios que vuelva. Pazelería, si yo como te recuerdo, será porque yo te quiero. A ver, vamos con doña Marta, ¿qué anda haciendo doña Marta? Oh, el postre, ya está el postre, arroz de leche, ya agarró acá la gente, las moscas no nos dejan, nomás esas son invitadas. Un provecho, bella Marta. ¡Eso! A ver, este arreglo lo mandó Humberto y la familia, ¿y aquel? ¡Eso! 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 De parte de sus nietos, Christopher, Oneida, Jackie y Jaden. Ahí están los saludos para el abuelito. Para el abuelito, ya la gente aquí comiendo. ¡Costrecito! ¡Vean nomás qué ricura de pastel! Donde quiera que te encuentres, espero mejor. A escuchar, te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. ¡Para que venga! ¡Eso! ¡Eso! De Humberto y familia, los saludos hasta... ¿Dónde están ellos? Phoenix. ¡Hasta Phoenix, Arizona! Van esos saludos para Humberto, que se perdió esta fiesta. Pero en sus cumpleaños sí vinieron, doña Marta. Sí, mi día sí vinieron. Es que va a estar trabajando, no puede. ¡Ah, bueno! Pero voluntad tienen mucho. ¡Ah, ya veo! ¡Ah, ya veo! ¡Yo les voy más! ¡Así va a ser! Mi padre y yo los cuiden mucho. Los cuantos quieren. ¡Ándale pues! ¡Ahí está Humberto y familia hasta Phoenix, Arizona! ¡A la gente de Napa! ¡A Juanita y a su esposo Victor Hugo! ¡No! Ellos le pusieron la música a Josué. De un mes junto. De un mes junto. Ok. De espantelmico. Y a cada... Y a cada... ¿Quién? ¡Hortensia! ¡Hortensia! ¿Segura? Ok. Ah, ok. ¿A quién le manda los saludos especiales esta vez? ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¿Por qué más? ¡Gracias! ¡Gracias, doña Marta! ¡Gracias, doña Marta! ¡Gracias! ¡Ah, vamos a agarrar un pastelito! ¡Gracias! ¡Gracias, doña Marta! ¡Gracias! 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 ¡A los acos! ¡A los acos! ¡A la vida prestada! ¡Muy bien! ¡A la vida prestada nuevamente a mi compadre! ¡A la vida prestada nuevamente a mi compadre! ¡A la vida prestada! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida prestada nuevamente a mi compadre! 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 Ya no volví a acabar La vida que vivo yo No va a la traigo prestar Y el día de que me la grite No voy a llevar de verdad No va a ser el mundo que quiera Corona, cruz y encabada Y decirle ser un santo Ser roditos para llevar Hacemos hasta el camino Y si nos llega al final Solo Navidad tendremos Y hay que saber la moza Y hay que saber la moza ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno le duelo, y se han pedido guerreros Desde el elegante, a los detridos Ya se puede entrar por puertos Si acaso yo escucho una media palabra Después de llegar a verlo En pocos minutos soñé en la garita A muñeco y a seco volar En una borreca de acción se vea A los tres de San Cateca Tal vez por mi canto se enter algún día Que se hayan tras de la regla Adán, mándale los saludos a tus hermanos que se quedaron allá en Estados Unidos Que no pudieron acompañarnos Nos traíamos, nos llamamos Y hubiera gustado que estuvieron aquí Un buen saludo, un abrazo Con todos los que están juntos En la semana y media Voy a ver a Víctor y su familia Ok A lo mejor en dos semanas A lo mejor en dos semanas Y vamos a estar pasando con nuestro hermano Ah bueno, temanamente Dios Gracias, gusto saludarlos a todos ellos Que no pudieron acompañarnos Pero que bueno que vas a ir a visitarlos Y vamos a continuar con más buena música De banda El Álamo aquí En los Arojeles Zacatecas En el cumpleaños de don Samuel Para la familia Saldívar de Aro A bailar don Samuel A bailar Busca a doña Marta ¿Dónde está la bailadora? Ya con esta batea De ser Que se siente lo bonito La primera Vuelva a caer El ron de San Pedro En la cantina de beca Se agarró la balazos Por donde quiera volar Botellas hechas trazos En la cantina de beca Al momento que los olas No más casinos de dios Deja la vida en mis corazones De derinches cuadres Que el baile va a escondido Que ya conoce su padre Yo soy casinos de dios Que se arrastra a la risa A mi no le he hecho en mi cielo Los puños de la camisa Que ya sea el cheliballón Oh, a mi gano Ay, que casi todo el hombre No llega a ser mexicano Me acuesta y me despido Aquí en presencia de todos Si quien me quiere conocer Lo sé, pero él va a favor Como el primer día Si, si, si Báile la doña Marta Como no Es con la que lo enamoro Vamos a bailar esa canción Doña Marta Dedicada a sus... Báile, báile, báile Si hagan el tema No ponerme tonto Oigan o más Agarra al bailador No los cuentes Por qué me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo Lo triste sin amor Me clavaste a un coñal Que acabó con mi vida Me clavaste en la espalda Cuando me di cuenta De tu cabecera Como iba yo a saber Que ella no me quería Como iba yo a saber Así estamos ciegos Y lo comportó Como iba yo a saber Si te sigo amando Tengo este primer día Sin nada Porque me dejaste Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo El triste sin amor Me clavaste a un coñal Que acabó con mi vida Me clavaste en la espalda Cuando me di cuenta Que tu parecera Como iba yo a saber Que ella no me quería Como iba yo a saber Pero sin decir tu amando Igual que el primer día Los aplausos Besos 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 Parachito segura el acusco para el pseudote. Vamos con Luis Pulido, hija. ¡Te amo, mi amor! ¡Ah, eso! ¡Saludita la buena! ¡Gusto saludarlos! Luis Pulido se llama la canción. Hay Parachito segura el corte de su querida. ¡Vámonos! Y allá del rancho la peña descarga un nuevo partido. Por andar haciéndose la patarón a nuestro león. Y tiene la matidad que lo matará a un amigo. A él estaba la fiesta, se celebraba una voz. Pulido y abierto más, ya se me ha salido ya. A veces quería los atras, como si estuviera sola. Apoyo, apoyo, pulido, y en mañana la jornada. Lo siento si eres mi amigo, respetamos a mi esposa. ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! A él se avienta un grito que se oye en el rancho entero. ¡Adiós, chico! A mi letra que me guarda la quiero. ¡Corre, que la quiero! ¡Si alguno se me atraviesa! ¡Se lo despacho a San Pedro! Si agarró, agarró, se dieron a la crema rota Cayó y el cuarto murió y echó sangre por la boca Antonio lo vació, pero por poco él le toca El ruido perdió la vida, Antonio ganó la buena Así acaba siempre donde sigue la mujer Los aplausos y los saludos especiales hasta de que le pregunto ¿Dónde está su esposo? A ver, vamos a... ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde lo dejó? Hasta Phoenix, Arizona, los saludos especiales para él Sí, 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 tiene que gusto saludarla nuevamente Ok, vamos a seguir con más música, más fiesta acá con la familia Saldívar de Aro Los gustos para nosotros es volverlos a ver y saludarlos Y la gente que nos acompaña, así es de que vamos a continuar con más música Con banda El Alago Vámonos con El Agüichote Dedicado especialmente al cuadradón ¡Lamuel! 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 Año de 1900 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 Jesús se fue para la tienda, y el mostrador de asiento a todos Casi todo le sale a llegar, y una estocada a que soltó Y a Jesús se me moría, pa' dentro de él, muestrador cayó Y Juan Valderra decía, hombre Jesús, pues que te pasó Y salía a Jesucrita, que anda bailando con aserción He traído pronto a mis hijos, para dejarles mi bendición Ay, Jesucrita, espérame en brazos, que ya no puedo vivir Los arabios de Jacinto, son los que me han dejado bien Eso es el gag, y hasta los arabios de Juntas Me gustó, a la gente de los arabios de Rancho Adiós, mi querida Alena, adiós, Abundio, adiós, Agusté Adiós, mi querida Alena, adiós, mi querida Alena, adiós, mi querida, adiós, Abundio, adiós Nueva te lloré en ti Adiós color, mi salió vos Y mi valor Señor San José Hasta venir a su caballo Es que no eres un día Que ya tenía que pagar Por eso es que por él Él no se podría pasear Decías que va a costar Tú eres o te padeces Sabes que nos vienen Mientras que los mayos Crecen Se rompe el camino Acariciando a sus cuadras Hoy en el mar te lo vienes Con esta regaletaria ¡Vamos! ¡Altimo! 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 Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, quita mi corazón Yo quiero que a vosotros, a vosotros, me vengas de chico y me cancion Yo tengo celos de miedo, que acaricia tu piel y penetra en tu corazón Yo tengo celos de miedo, que acaricia tu piel y penetra en tu corazón Quisiera ser yo tu amada, vas a verlo Que sueñas cuando verme es corazón La sábana que te abrace, tan cocho de tu brazo, que a mí se me hace yo Tengo celos atrevidos, no somos abisimos porque hay roche de amor Yo tengo celos de miedo, que acaricia tu piel y penetra en tu corazón Yo tengo celos de miedo, que acaricia tu piel y penetra en tu corazón Y ya que andamos por ahí, ya que andamos por ahí mis padres Porque soy como soy, sin razón me desprecias Te amas, te invito por ahí el dinero Compáñense, compáñense, compáñense ¡Adiós, compáñense! 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 ¡Adiós, compá cette musique, own la ternura porque soy como soy se me va tu cariño porque no hice dinero en el mundo me estás derrotando y yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo pero sé que en el fondo de tu alma me estás derrotando yo no puedo pensar que tu amor se me acabe ni el dinero, ni nada, ni nadie por detrás de barreros hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros pa' poder olvidar tantas cosas que te han que mataron y así son los nuestros te besito mirando a tu cara y si ya no hay amor me voy a destruir me voy a destruir y así son los nuestros 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 nuestros y así son los 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 nuestros los últimos y así son los nuestros 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 Y me llega la pequeña sonriente A donde había un pantalmón Decía no soy muy valiente Y le ando recargando Sé que tengo mis leyentes Pero no vengo a buscarlos Aquí se traigo esos rachos Donde acostumbran pasear Soy amigo de los rachos Permítame presentarme Soy lucioteña muchachos Y no he sabido arrancarme Y me golpea en la suelera Y la vela se cae Y me golpea en la suelera No fama levantó Pero jamás he robado Ser tesor y asesino Hoy mi avario se ha matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Y así han pasado los años Y el tiempo no va a dar Y aquellos capos extraños Volvió mi vida cambiada Ya no me achaca más daños Porque soy de la cuerda Solo lo guardo les gallo Una cultura platiada Una tablita siempre bajó Una treinta y ocho espalda Deseó botar a caballón Como antes de chope espacial ¿Cuál quiere? He hecho unas cumbias para que bailen ¿Por qué no quieren bailar con nadie? Ah, bueno, unas cumbias, sí, cierto Ahorita vamos a bailar ¿Quieren unas cumbionas bien locas Para que las muchachas salgan Para que bailen acá los muchachos Para que se paren a bailar con el cumpleañero Sí, 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 dice que las muchachas A ver muchachos, levántense Acá el cumpleañero Samuel está solicitando unas cumbias Pero para que bailen las muchachas Vámonos a bailar Si se paren a bailar No la vamos a parar de dos, tres canciones Y hasta que se agarre un vuelo A ver, lo ven La cosa es la que traemos Para ir moviditas Para que bailen Para que disfruten Para que nos gocen Y como una música Se paren a la muchacha que toma Los saludos a la güera La hijada hasta Arizona Que nomás vino A traerle todos Todos estos regalos Acá los pasteles Y vámonos a bailar No creo que me dejo aquí Igual a bailar No piensas más En el mundo Cuando es porque Y no vas a bailar A bailar No te importarás Nuestro yo Este es el lugar Que ya pues ha llegado No sé Cuando tú ya acababas de cortar Lo ven Y v encouraging Un avance Al dulce Se vuelve El mapero Eso Que ya voy No sé ¡Sol! 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 ¡Sol ¡Gracias por ver! 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 Se me arroba bien y el maquillaje Se me arroba bien y el maquillaje Se me arroba bien y el maquillaje A ver cómo se escucha Con esta canción vamos a mandar los saludos A Bernard González A la gente que está escuchando Y bailando la buena música de Banda Lalo Llegamos nosotros y primero comimos Y después trabajamos bueno A veces nos toca así y a veces ni nos toca ¡Abrópez! ¡Ale, vayga! ¡Ale, Gonzalo, primo! 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 ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo, primo! ¡Ahí, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo, erfarıorden! ¡Ale, Gonzalo, ROMA! ¡Ale, Gonzalo! ¡Ale, Gonzalo, urstr печada, Gonzalo, respira! Dice que vayan y partan el pastel, pero el tiene que venir a partirlo, miren todavía hay postres. Se van a partir el pastelito enseguida. cuando se van acomodando sale y le trae por ahí el cuchillo el machete, el ganchero como que lo haga, las tijeras pero que vaya ahí a frotar el patrito ahora va a cerrar con las barrañetas ahí vienen, ahí vienen ya están en todo el machete ya están en todo el cuchillo unas mañanitas, muchachos mañanitas, claramente, yo pongo mañanitas ya están en todo el patrito ahí le van las mañanitas don Samuel, muchas felicidades el que vengo a saludarte venimos todos con gusto mi placer a felicitarte el día de la celebración nacieron todos los hombres y en la pila del bautismo cantaron los los reyes señores ya viene el día de la y siento ya no se creen le van las mañanitas le van las mañanitas y la feña aparición y en la pila del bautismo y en la pila del bautismo Hoy por sesión cumpleaños, que deseamos felicidades. Tanto a mi vida, si es tu aprecio, quise apacarnos. Una es para saludarte, otra es para decirte adiós. Hoy por sesión cumpleaños, que deseamos felicidades. Hoy venimos a cantar. Ahí van las velitas, hasta van las velitas. Van las velitas primero, primero las velitas dicen acá. No hay velitas, no hay velitas, no hay velitas. ¡Sóplele, don Samuel! ¡Sóplele! 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 ¡Pues que me sigas amortando toda la vida que me quede! ¡Para aguantarla! ¡Para aguantarla también! ¡Sóplele! 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 ¿Pues eso que te digo? ¡Es un secreto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sóplele! 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 ¡Cuidado a sus deseos! ¡Sóplele! ¡Sóplele! ¡Que le juega! ¡Que le juega! ¡Que le juega! ¡Que le juega! ¡Sóplele! ¡Que le juega! ¡Versa! ¡Versa! ¡Bersa! 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 ¡Ya lo parto ahora sí! ¡Pastel a la una! ¡Pastel a la dos! ¡Pastel a la seis! ¡Queremos pastel, pastel, pastel! ¡Queremos pastel, más pastel! Pues bueno, vamos a probar este riquísimo pastel de Pastelería Gelsmar Y con esta canción nosotros nos despedimos Gusto saludarla, los saludos para la gente de Arizona ¿A dónde más? A Napa ¿A dónde más? Colorado para este Saludos para el compadre Humberto Que hoy lo pudo venir Pero esperemos que llegue a este video Ok, gracias Gracias, gracias Con esta canción nosotros nos despedimos Con esta canción su guitarra, compadre Pregunta su guitarra He's my guitarra La segunda canción para la viga ¡Eso ve! ¡Tómame! ¡Arriba! ¡A otra! ¡Eso tope! ¡¿Con esto?! ¡Gracias! 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 Gracias, buenas noches, nos vemos, se quedan con buena música de la banda El Álamo y nosotros nos despedimos hasta la próxima, que pase una excelente noche. Mi nombre es Arnulfo Barrios y los dejamos con esta última canción de banda El Álamo. Quieren pastel, pastel a los muchachos, con esta temita nos despedimos. Vamos a instrumentar para todos ustedes, para que se pongan a bailar, disfruten la música, gócenla. Ya llegó y hasta aquí es banda El Álamo y es para ti, chile mi compa, bueno pues, los mejores aquí en la región, compadre, en la producción de mi compa Ernulfo y seguimos deparrando, oiga. Así es. Con buena música de banda El Álamo, que no puede faltar. Arriba Gonzalo, chile mi compa, se llama, se llama el tema, se titula, es el burrego, achetón, chile mi compa, banda El Álamo, de Jerez, Acatecas, que suena por todo el rancho. Arriba Gonzalo. Y los muchachos están allí, los hermanos, ustedes, y también compadre, que siempre están por allí apoyando siempre. Arriba, vamos compadre. Arriba Gonzalo. Ahora, fueme bueno seguir el próximo convocito, Arriba a gente que querải seguir bailando. Arriba Gonzalo. Arriba Gonzalo. Están cómplomas, que están con la buena charla. Arriba una buena bebida, una buena producción. Deja que se tiene un muy bueno, la másocola, que la... A ver pues. Yo perecí mucho de eso. ¿Mucho de eso? Es decir, un barro de un garro de un garro de un garro más. Un año yo no la pude arrojar. No, 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 dale para la gasturina Dale Adiós muchachonas, buenas noches Buen provecho Muchachas, muchachos Ya nos vamos, doña Marta Vamos a seguir, vamos a poner estos videos Para que sus hijos lo vean a tiempo y forma Sí, nos están esperando Beso, beso Beso, 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 beso Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Nos vemos pronto, hasta la próxima Muchas felicidades muchachas, nos vemos ¡Vaya, vaya, 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 vaya Y a Jesús en la moría, adentro del muestrador cayó, y Juan Valdés decía, hombre Jesús, pues ¿qué te pasó? Y a Jesús en la moría, adentro del muestrador cayó, y Juan Valdés decía, hombre Jesús, pues ¿qué te pasó? Y a Jesús en la moría, adentro del muestrador cayó, y Juan Valdés decía, hombre Jesús, pues ¿qué pasó? Y a Jesús en la moría, adentro del muestrador cayó, y Juan Valdés decía, hombre Jesús, pues ¿qué pasó? Y a Jesús en la moría, adentro del muestrador cayó, y Juan Valdés decía, hombre Jesús, pues ¿qué pasó? Gracias, buenas noches. Y a Jesús, pues ¿qué pasó? 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 Gracias, buenas noches. Despedimos a los muchachos de banda El Álamo desde Lozaro, Ikerés y Zacatecas. ¡Vamos, empezamos! ¡Hasta pronto!